Música Cerca de mi casa hay un camarindo Donde una calandría construyó su nido La calandría canta con mucha alegría Para despertarme con nacer el día Cuando está cantando, está de piedra Y simbolizando a la primavera Música La calandría canta con mucha armonía Montarín y flauta en su melodía Busca su pareja, se dan calor Que ninguno deja su nido de amor Yo quisiera ser este pacadito Que haya de un querer igual de bonito Música 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 Música